La mamá es culpable, la mamá es culpable, aunque quizás si escucha este audio se sienta mal, pero lamentablemente ella es culpable, culpable en el sentido de que si hubiera estado firme en el evangelio no hubiese mirado a esa persona como hombre, ni mucho menos se le había dado esa confianza que se le dio. ¿Usted cree que él se llevaría a la niña? Él es como mi hijo. Él tenía una confianza en mi casa como mi doyo que yo tengo más. Él es como mi hijo. Él tenía una confianza en mi casa como mi doyo que yo tengo más. Yo digo que hubo abuso de confianza, por eso es que no le podemos abrir a la puerta a todo el mundo que se considere o se haga pasar por amigo o familia, porque familia no me la usó de sangre y hasta esa falla. Ni siquiera los padres de los mismos hijos, y más cuando son hembras, se le puede tener confianza, porque a decir verdad lo que anda suelto es el mismo demonio. Luego de escuchar estos audios y de ver este resumen en videos, tenemos a fin informar lo que ha dicho el Inasif sobre la niña, Wilen y Lorenzo. Una declaración sombría que cierra la búsqueda de la niña desaparecida de 11 años. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, confirmó que el cuerpo encontrado en estado de descomposición el día pasado corresponde a Wilen y Lorenzo Herrera. La niña fue reportada como desaparecida desde el 20 de julio en San Cristóbal y su cadena fue hallado en una bolsa en la avenida 6 de noviembre. Los familiares de Lorenzo Herrera, llenos de dolor, pero con esperanza de que no fuera ella, aguardaban los resultados de la autopsia en las afueras del Inasif del Cementerio Cristo Redentor el sábado. La identificación del cuerpo ha llevado a una profunda tristeza y a un renovado llamado a la justicia. Juan José Sánchez Nival, conocido como Bruce Lee, ha sido señalado como el responsable de la desaparición y ha estado cumpliendo tres meses de prisión preventiva. Además de este caso, escuchen bien, señor. Bruce Lee enfrenta acusaciones de agresión a otra niña en la misma localidad. Juan José Sánchez Nival, conocido como Bruce Lee, ha sido señalado como el responsable de la desaparición de esta niña. Y miren ustedes, aún sabiendo que también había sido señalado por la desaparición de otra niña, por problemas con otra niña, que además es prima de Wilenni. Ahora la gente pregunta, ¿cómo es posible? ¿De qué manera es que la madre de Wilenni, la misma abuela y familiares aceptaron a este muchacho en la casa? ¿Qué había? Algunos han mencionado que era por temas de hechicería. Otros han dicho que los tenía amenazados. En fin, por más que busque algún tipo de reacciones, algún tipo de justificaciones, no aparecerán. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif, dijo claramente que esta era la niña. Habló del tiempo que tenía guardada prácticamente. Las autoridades continúan su investigación. La comunidad espera que se haga justicia en este doloroso caso. Pero no puede ser, no puede ser, que tengamos que creer o entender o imaginarnos que este hombre había estado acusado por haber estado con alguien más. Una prima, señores. No estamos hablando de un tercero que vino del campo y duró un día. Su prima, su prima, y aún así vivía en la casa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que hizo que esta familia lo aceptara? Hay opiniones que son las que van a poner al traste y a poner claro este caso. Porque los mismos ciudadanos han salido a comentar. Ustedes, nuestros suscriptores, también han dicho sus cosas. En este tema, le hemos dado participación a ustedes como suscriptores, que comenten, que opinen. Algunos incluso, nos han enviado notas de voz más amplias. Vamos a escuchar la primera. La mamá es culpable. La mamá es culpable, aunque quizás si escucha este audio se sienta mal, pero lamentablemente ella es culpable. Culpable en el sentido de que si hubiera estado firme en el Evangelio, no hubiese mirado a esa persona como hombre, ni mucho menos se le había dado esa confianza que se le dio. Es decir, que la madre, existe en la madre un 80% de culpabilidad de lo que le pasó a esa niña. Porque si no hubiera visto esa confianza, esa niña nunca hubiese ido a visitar a esa persona. Eso no es menos de ahí. En parte de lo expresado por ese suscriptor, estamos de acuerdo. Compartimos parte de la idea, pero vamos a escuchar a esta dama, quien también nos envía la nota. Escuchen ustedes. Yo digo que ahí hubo abuso de confianza. Por eso es que no le podemos abrir a la puerta a todo el mundo que se considere o se haga pasar por amigo o familia. Porque familia no me la tosó de sangre y hasta esa falla. Ni siquiera los padres de los mismos hijos, cuimas cuando son hembras, se le puede tener confianza. Porque a decir verdad, lo que anda suelto es el mismo demonio. Y el que no se agarra de Dios y tiene fe y le pone sus hijos a Dios en el camino, no tiene nada. Esa es mi humilde opinión. Que ninguno debieron de tener ese tipo de confianza, y menos con una persona a la cual no tiene nada, nada que ver. Ese señor tiene todos los rasgos de que haitiano, ni siquiera dominicano es. Luego de escucharlos a ambos, hay opiniones encontradas relacionadas con este caso. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen ustedes de este tema que según lo que vemos apenas está empezando? Según lo que vemos, este tema es el inicio quizás de algo peor que pena. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook y en Twitter. Como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.